Aldo Emanuel Hernández Coronado y Luis Alberto Castillo Barrientos, ambos originarios de Saltillo y de tan solo 18 años, alumnos del sexto semestre en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Nº 97, desarrollaron un videojuego con el que pretenden influir de manera positiva en la vida de los adolescentes. Y estamos muy orgullosos, muy orgullosos, muy contentos de la comunidad que este reconocimiento, como otro reconocimiento del béisbol, fútbol, lo académico, salga en nuestro muchacho representando alumnos de esta gran institución. Damos situaciones virtuales sobre el joven, la vida de la juventud, entonces el joven tiene dos posibilidades entre escoger una cena u otra, digamos tomar drogas o no tomarlas, si las toma ve consecuencias sobre esto y un dato conciso sobre el problema, de una manera divertida e innovadora, mostramos al joven cuáles son las consecuencias. La exposición fue en Puebla, el concurso nacional, nos decían los jóvenes, bueno y si tomamos alcohol, decíamos adelante, tómenlo, o sea este es un videojuego, equivóquense, hagan lo que quieran, cometen los errores, aquí en la vida virtual, o sea se pueden equivocar las veces que quieran aquí para que vean lo que va a pasar, pero vamos a tratar de que esto, se equivoquen aquí para que no lo vuelvan a cometer en la vida real. Planeamos ampliarlo más, son más de 60 animaciones, queremos llegarlo hasta 240, hacer más grande el videojuego, desarrollar más escenarios, más situaciones de la vida de la juventud en la actualidad. Otra modificación tecnológica que queremos hacer es el diseño del videojuego para verlo en tercera dimensión, a través de lentes especiales o un monitor especial, para que el joven aparte lo vea en tercera dimensión. Con este proyecto, obtuvieron el primer lugar en el 16º Encuentro Nacional de Prototipos, realizado el pasado viernes 30 de mayo, y la oportunidad de presentarlo en la exposición cultural y tecnológica que se realizará en el mes de noviembre en España. Con imágenes e información para RCG, Ana Ponce.